Esta no es la canción Que va a robar tu corazón Esta ya no habla de ti A alguien más se la escribí La melodía es feliz Pero la letra es más bien gris No quiero crear confusión Pero esta no es tu canción Ya no hay más cosas lindas Que inspiren las ideas Solo recuerdos vagos Que nunca volverán Esta no es tu canción Esta es de alguien más De una mujer hermosa Que yo solía amar Esta no es tu canción Esta es de alguien más De una mujer hermosa Que yo solía amar Cuando salgas a caminar No me vayas a saludar Solo estaré ahí pensando ¿Por qué me dejaste esperando? Ayer yo me olvidé de ti Mañana no sabrás de mí Pero hoy estoy aquí cantando Contando lo que está pasando Ya no hay más cosas lindas Que inspiren las ideas Que inspiren las ideas Solo recuerdos vagos Que nunca volverán Esta no es tu canción Esta no es tu canción Esta es de alguien más De una mujer hermosa Que yo solía amar ¡Gracias! 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 Esta no es tu canción Esta no es tu canción, esta es de alguien más De una mujer hermosa que yo solía amar Esta no es tu canción, esta es de alguien más De una mujer hermosa que yo solía amar